Más homenajes se suceden en estas fiestas en honor al Santísimo Cristo de los Remedios. En este caso en forma de fotografía. Y es que con motivo del segundo centenario de la Hermandad del Cristo, el Archivo Municipal en colaboración con los hermanos han decidido rendir tributo con esta muestra de imágenes que ilustran la devoción al santo durante los últimos siglos. Son la friolera de 370 años de devoción que quedan plasmados en estos grabados y en estas fotografías. Muestra del afán histórico de los vecinos de la localidad por homenajear al Santísimo Cristo de los Remedios. Con esta muestra se pretende abrir una rendija al pasado de lo que hace no mucho era un pequeño pueblo y que hoy se ha convertido en una gran ciudad. Pues a propuesta de la Hermandad del Santísimo Cristo de los Remedios, antes de Semana Santa recibimos una propuesta. Ellos conocen perfectamente que todos los años hacemos una exposición temática de los fondos del Archivo. Nos propusieron que este año el eje central de la exposición fuese sobre el Cristo de los Remedios. Sí, bueno, pues surge con motivo del segundo centenario de la Hermandad, se crea una comisión de cultura dentro de la propia Hermandad, un poco para ver toda la relación de la Hermandad con la cultura local. Y una de las posibilidades era mostrar la historia gráfica del Cristo de los Remedios, que desde 1645, que se tiene referencia, pues ha tenido cuatro esculturas, cuatro imágenes. Entonces, bueno, en esta exposición mostramos tres imágenes de ese Santísimo Cristo de los Remedios a lo largo de la historia. No son pocos los curiosos que han querido estar presentes en la inauguración de la exposición. Entre ellos, este caballero que, para su sorpresa, se ha reconocido en una de las fotografías que forman parte de la muestra. ¿Has dado cuenta de que aparece la foto? Sí, exactamente, porque esta foto es cuando antes... Yo trabajo en festejos, aquí también hace mucho tiempo en el ayuntamiento, trabajo aquí también, y esta foto es cuando se elegían aquí a las mises. La exhibición de fotos, que se puede ver gratuitamente en el vestíbulo de columnas del caserón, abrió sus puertas ayer con la presencia del alcalde, don Narciso Romero, y estará colgada hasta el próximo día 8 de septiembre. Ya saben, si quieren ver un pedazo de la historia de Sanse, acérquense a disfrutar de estas ventanas al pasado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!